Siempre en la vida, en todo orden, hay que tratar de ser el mejor. Pero nunca creer ser mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo. A pocos segundos de la alargada, veo alineada la máquina, entre ella la número 18, la carpeta de nuestra ocupación Tacoma en el PAN, punta la de Marina y los otros apes. Ya veo movimiento, punta la alargada, se va a alargar, atención a la república que tiene en todo el continente, ¡largaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que se discute muchas veces para qué es el automóvil, pero yo pregunto, ¿qué se inventó para reemplazar el automóvil? Todavía no se ha inventado nada.